Hola, buen día, mi nombre es Alejandra Courtois, seguimos en este canal para comentar sobre temas de nutrición que nos están ayudando mucho. En esta ocasión quiero hablarte sobre un té que es relajante y que tiene hasta cierto, que es un sedante natural, no al punto de que te quedes dormido por ahí, verdad, después de que te lo tomes, pero sí te relaja, te relaja el sistema y tiene como ingredientes principales, bueno, son tres ingredientes de hecho, tengo acá, siempre aquí en casa me gusta tener estos tres ingredientes y me lo preparo y si, si tengo ya estresado por la noche, te puedes preparar un tecito y irte a la cama y relajadito dormir. Claro está, verdad, que si el problema es más severo, entonces, y si tienes algún medicamento o el médico te ha dicho algo, pues no dejes de tomar tus medicamentos, simplemente sigue las indicaciones del médico que son muy importantes. Esto solamente es un coadyuvante, verdad, es una ayudadita, pero es muy eficaz, no negamos eso, mira, esta es la flor de tila, lleva tres ingredientes, tila, manzanilla y limón, te voy a presentar uno por uno, esta es la flor, es como una maderita si te das cuenta, la flor de tila, es una maderita, así mira. Y está también la manzanilla que yo la tengo de manera natural, la pongo a secar antes de almacenarla. ¿Por qué la pongo a secar? Bueno, porque si bien es cierto, si la almacenamos húmeda, pues va, se va a echar a perder el té, entonces la ponemos a secar antes y ya después la almacenamos, ¿vale? Para tenerla de manera natural. Y también el otro ingrediente que les decía es unas gotitas de limón. Ahora, la manera de preparar este té de manera así como tenemos los ingredientes naturales, recuerda que en el episodio número 14 te di ahí tips de cómo preparar un té, la manera correcta de cómo preparar un té. Aquí tenemos dos tipos de tés, es decir, como tipo corteza o maderita, así como mencionamos en el episodio 14 y flores. Entonces, primero vamos a poner el agua. Previamente ya hemos lavado todos nuestros ingredientes, tanto las flores de tila como la manzanilla. Vamos a poner a fuego nuestra agua y unas cinco florecitas, esto es para una taza, unas cinco florecitas de tila, vamos a soltar ahí y ya después cuando empiece a hervir, ¿por qué primero la tila? Porque es una corteza y para que suelte bien su sustancia la tila y ya posteriormente añadimos la manzanilla y apagamos inmediatamente la flama. Para que repose, esto será que unos máximo unos seis minutos va a reposar, cuelas el té y le añades unas cuatro gotitas de limón. Y ese es el té, esa es la preparación. Te lo tomas no a temperatura fría ni caliente para no dañar tu mucosa gástrica, pero sí lo puedes tomar a temperatura templada. Esto es para todos los tés. Entonces, ahora, si no tenemos de manera natural los tés, podemos recurrir también a la forma de los que vienen en cajita, los que vienen en bolsitas, que comúnmente los encontramos en centros naturistas, los encontramos también en los supermercados y sería una bolsita de té de manzanilla, una bolsita de té de tila, añadimos el agua caliente, dejamos reposar seis minutos y luego cinco, cuatro gotitas de limón. Este, lo ideal es tomarlo siempre también a temperatura templada. Y bueno, este es un té que te va a ayudar a relajarte, ya sea que tengas algo que hacer y te esté estresando mucho, te lo tomas. En la noche, al igual, dices, bueno, tuve mil cosas que hacer en este día y vengo súper estresado, también te lo tomas y la manzanilla por sí es un sedante natural y también la tila. Las gotitas de limón que nosotros le añadimos también, también, el limón jamás se pone a hervir, por eso el limón siempre es hasta el final, por la vitamina C porque se destruye con el calor, entonces es hasta el final que se le va a poner. Así que, déjanos tus comentarios, suscríbete al canal, nos ayuda mucho todo lo que comentas, tus dudas. Recuerda que seguiremos subiendo más, más este videitos para este, para este canal. Y bueno, hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!